¿Qué sería de mí si despertara y no te encontrará? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si amaneciera y no te sintiera? ¿Qué sería de mí? Me volvería como loca recorriendo los caminos que contigo recorri. Y yo retrasaría poco a poco los designios que el destino quizás tiene para mí. Si no te encuentro, encendería una vela cada santo para que haga que yo no te quiera tanto. Y si aún así no se acaban mis venas, no resbondo de mí, sangre de mis venas. Y si no te encuentro, ay, y si no te encuentro. ¿Qué sería de mí si despertara y no te encontrará? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si amaneciera y no te sintiera? ¿Qué sería de mí? Me volvería como loca recorriendo los caminos que contigo recorri. Y yo retrasaría poco a poco los designios que el destino quizás tiene para mí. Y si no te encuentro, encendería una vela cada santo para que haga que yo no te quiera tanto. Y si aún así no se acaban mis venas, no resbondo de mí, sangre de mis venas. Y si no te encuentro, ay, y si no te encuentro, ¿Qué sería de mí?